Coraje y honor. Cuando piensas en las legiones de marines espaciales, ¿cuál es la primera que se te viene a la cabeza? Seguro que un gran porcentaje responderá automáticamente ultramarines. Y quién no, ciertamente, si son los chicos pósters de Warhammer 40.000. Creo que, dicha la breve introducción, ya sabremos de quién estaremos hablando el día de hoy. Hoy, obviamente, de la legión y, posteriormente, capítulo más famoso y aclamado por todos, los ultramarines. Sean bienvenidos a otro nuevo video del Rincón de Marco, en esta ocasión retomando las narraciones sobre las legiones. Yo, Marco, estaré a cargo el día de hoy. No olviden suscribirse, comentar y, sobre todo, estar atentos al canal y activar la campanita. Comencemos. Los ultramarines están considerados como uno de los más poderosos y honorables capítulos de todo el imperio de la humanidad. Y fueron responsables de mantener unido al imperio casi ellos solos después de la herejía de Horus. Valientes y altamente disciplinados, los ultramarines se han mantenido leales a las enseñanzas de su primarca, Robot Gilman, durante 10.000 años terranos. Y, además, fueron originalmente la décimo tercera legión de Astartes creada por el emperador antes de ser reformados en la segunda fundación. La cultura de los ultramarines está altamente influenciada por el imperio romano de Terra. También lo está su planeta, Macrush y la sociedad de dicho planeta. Los ultramarines directamente gobiernan un subsector de la franja este conocido como ultramar. Es sabido que, de los miles de capítulos que conforman el imperio, son los azules ultramarines los que personifican todo lo que significa el Adeptus Astartes. Los ultramarines y sus muchos capítulos sucesores han estado en la primera línea de combate desde hace muchos siglos y han luchado con gallardía contra los senos, los mutantes y los herejes por igual. Y es sabido que, entre todas las legiones, solo la décimo tercera tiene la semilla genética más pura de todas. Se estima que, dos tercios de los capítulos que están en la galaxia vienen de los ultramarines o tienen material genético de ellos. Su primarca, Robot Gilman, cayó en combate contra su hermano demoníaco Fulgrim de los hijos del emperador en la batalla de Tesala en el milenio 31. Allí, envenenado casi hasta la muerte, su cuerpo fue puesto en un campo de éstasis y posteriormente llevado al fuerte monasterio de los ultramarines. Allí permaneció durante miles de años hasta que fue revivido gracias a los esfuerzos combinados del Imperio y los Aeldari. Allí, tomaría el puesto del Lord Comandante del Imperio una vez más y ahora lidera las defensas de la humanidad en la época oscura que acontece después del nacimiento de la Gran Fisura. Cierto es que podría pasarme todo un video hablando sobre los logros del primarca y la legión, pero por ahora nos importa más su historia, así que demos paso a ella. Los orígenes de la décimo tercera se remontan, junto con las otras legiones, en Terra, en los últimos años de las guerras de unificación. Varios manuscritos de aquella época muestran que los legionarios de esta legión pasaron las pruebas dentro de los parámetros de lo aceptable y con ninguna singularidad o mutación más allá del patrón esperado. Sin embargo, los legionarios de la décimo tercera tuvieron algo que los distinguió de sus primos de otras legiones y era que tenían una tendencia hacia la cohesión y la adopción de jerarquías, además de un deseo casi patológico de alcanzar el objetivo que se les daba. En términos de reclutamiento, se sabe que tomaron reclutas de Pampocro, de los enclaves de las familias guerreras de Saragón y de las tribus de los basureros caucasi. Y aunque muy variados todos en orígenes, los reclutas mostraron una ácida resistencia a negociar o rendirse. Como es ya casi sobreentendido, se sabe que durante la fase inicial de la Gran Cruzada, la liberación del sistema solar progresó bastante bien y se supo que esta región tenía muchos sobrevivientes de la época oscura de la tecnología. De estos, había muchos que, con los brazos abiertos, le dieron la bienvenida al imperio como un patrón y protector, pero hubo otros que se resistieron a someterse, bien haya sido por ignorancia, por orgullo, así como habían otros que estaban aliados con ceros. Durante este periodo, alrededor de 8000 astartes de la décimo tercera, comenzaron a tomar su parte junto con otras legiones. Bajo el mandato directo del emperador, ganando renombre en notables campañas, como la liberación de Diurnus y la destrucción del Imperio Ceno, Scorvidian, además de haber hecho que muchos se unieran al Imperio de la Humanidad de buen grado. Y de cada uno de estos mundos anexados, las facciones militares proveyeron de aspirantes adicionales a la décimo tercera. Fue en aquel entonces que se supo que el emperador había dado un rol a cada una de las legiones. Por ejemplo, la Guardia de la Muerte era resistente e impertérrita, mientras que los ángeles sangrientos marchaban con su furia contenida y obtenían una gran cantidad de victorias. En otros casos, el talento era sutil, pero hasta los huesos, como la oscuridad que albergaba en los legionarios de la octava, o la aptitud tecnológica y la pasión fría de los manos de hierro. La bendición de la décimo tercera fue su mixtura entre agresión y contención, la disciplina y determinación, que les cayó como anillo al dedo para unirse a fuerzas espaciales de otros teatros de guerra. Además, la legión también ganó un significativo éxito en operaciones independientes, y a menudo apoyaban a la solar auxilia. Además, la legión otorgó importantes brebostes y oficiales disciplinarios donde eran necesarios. Pasadas tres décadas solares, la décimo tercera ya había desarrollado un carácter para sí misma. Eran conocidos por ser prácticos y consecuentes, dedicándole poco tiempo a las artes esotéricas de la guerra, o a las estrategias basadas en conjeturas. Preferían a menudo la aproximación frontal. En la guerra, confiaban en los objetivos tácticos y estrategias nacidas en el campo de batalla. Además, eran una legión orgullosa, y se les recuerda por haber sido en aquellos entonces indudablemente leales, lo cual causó que se cuidaran mucho su honor. Además, gustaban de mostrar sus logros visualmente y su jerarquía. Hablemos de una de las campañas más importantes de los ultramarines, conocida como la rebelión de Osiris. Para el año 833 del milenio 30, la legión había incrementado sus números ampliamente, pues ya eran 33.000 marines. Además, su estilo de batalla estaba ya bastante definido, intentando evitar las bajas innecesarias siempre que fuese posible, a diferencia de, por ejemplo, la Guardia de la Muerte. De hecho, evadieron las batallas de desgaste y buscaron campañas más rápidas donde pudieran obtener más honor y más progresos para la Gran Cruzada. Y gracias a esto, tenían asignada su propia flota expedicionaria sin supervisión de ningún primarca. Eran extremadamente eficientes y estables como para poder hacer eso. El cúmulo Osiris, un grupo de 11 sistemas de estrellas que anteriormente formaba parte del Imperio y estaba en un cuadrante del Sistema Solar, se deslindó del Imperio de la Humanidad. Todas las naves mercantes habían sido tomadas, y la Armada Imperial era a menudo atacada si se acercaba mucho. Que el cúmulo Osiris hubiese caído en una rebelión abierta era una afrenta para la decimotercera legión, pues ellos mismos se habían encargado de traerlos a la verdad imperial. El gran comandante Bosoto y maestro de la legión juró que resolvería aquel inconveniente. Tras una estrategia bien planeada, Bosoto planeó atacar el mundo Septus XII, la capital económica y política de Osiris. Una rápida fuerza de combate descendió al lado oscuro del planeta. El plan era simple pero eficiente. Atacar el gobierno destruyendo los complejos de control ambiental del que dependían las ciudades Colmena para sobrevivir. Desafortunadamente, lo que había asumido Bosoto estaba bastante mal. El ataque comenzó bastante bien, pero la resistencia fue más fuerte de lo que se pensaba, pues una marejada humana comenzó a atacar a los legionarios con todo tipo de armas. Y aunado a ello, los cuerpos llevaban atados explosivos que, al momento de morir, se detonaban. La decimotercera cambió su táctica rápidamente, pero se dieron cuenta de que esta no era una mera rebelión, y definitivamente no era un enemigo ordinario. Para que sus fuerzas no fuesen rodeadas por completo por el enemigo, Bosoto llamó refuerzos y ordenó a escuadras a seguir adelante, confiando en la coordinación y la velocidad. Lentamente y con pérdidas en constante crecimiento, los legionarios calaron profundo en la ciudad Colmena. A pesar de los esfuerzos de la decimotercera, cayeron en una trampa. Una flota seno de origen y tipo desconocido se dejó ver en el espacio. Al darse cuenta del desastre que pronto iba a suceder, el comandante Bosoto ordenó la retirada general de la superficie. El asalto a los legionarios se hizo más intenso, y la naturaleza de los atacantes comenzó a cambiar. Cuando el asedio se hizo más desesperado, y la batalla espacial más cruenta, formas alienígenas descendieron a la superficie. Una nueva raza de senos había sido encontrada. Armados con una especie de trajes biomecánicos, las criaturas de adentro eran corpóreas. Eran formas obscenas y malsanas de brumas resplandecientes, cuyos guanteletes escupían fuego y sus voluntades psíquicas alienígenas aplastaban a quienes se les oponían. En aquel momento desesperado, el primer maestro de la legión, Marius Gage, fue enviado a Terra a informar sobre esta nueva especie. Últimamente lo que pudo haber sido un desastre fue apenas una derrota, y la legión perdió 6.500 marines en aquel entonces, la pérdida más grande que se había visto jamás en una legión de marines espaciales. La ironía detrás de esto es que dos años antes, el primarca de la legión había sido encontrado, pero gracias a los azares de la disformidad, no podía haberse reunido con su legión. El primarca había sido encontrado en Macrash, un planeta situado en la franja este de la galaxia. Sobre el planeta y el primarca no ahondaremos mucho en este video, pues lo haremos más adelante. Cierto es que la decimotercera legión fue asignada a Gilman rápidamente, pues el primarca no necesitaba aprender mucho más sobre la galaxia y la gran cruzada. En aquellos días, y de acuerdo con todas las crónicas y los registros imperiales, la decimotercera celebró con orgullo a su primarca y lo recibieron con honores. Gilman hizo mucho más que comandar su legión. La transformó por completo. Su visión de la legión consistía en que eran más que una simple fuerza de conquista, más que un ejército entre muchos. Ellos serían excepcionales y poderosos al momento de conquistar y expandirse. Para el primarca, una fuerza militar era más que los guerreros que llevaban las espadas. Era la cadena de suministros, las naves que los llevaban, las fábricas que producían dichos suministros y los mundos que engendrarían a sus reclutas. Uno y cada uno de ellos era igual de vital. Para Gilman, todas estas cosas harían una legión de marines espaciales. Y lo haría en nombre del emperador. Tan rápido como lo planeó, la decimotercera cambió por completo. Adoptando extraordinarios planes donde a los legionarios se les enseñaría política y filosofía, amén de otras artes, el resultado fue una elegante estructura, pero una fuerza totalmente meritocrática. Además, los colores de la legión fueron cambiados por un azul profundo rematado con oro, con el antiguo símbolo última. Y entonces, allí donde los legionarios de la décimo tercera lograban conquistar un planeta, sus fuerzas se esforzaban en establecerlo y desarrollarlo, así como instalar defensas y asegurarse que los agentes de la verdad imperial hicieran su trabajo y triunfaran. Además, las técnicas de reclutamiento fueron perfeccionadas y, como dije anteriormente, era totalmente meritocrático y exacto. Solo los más fuertes y más capaces candidatos eran seleccionados, elegidos por sus aptitudes físicas y mentales. Cierto es que el influjo era más rápido que los de cualquier otra legión, y para cuando Horus fue nombrado señor de la guerra, los ultramarines oficialmente eran la legión más grande de todas, con un total de 250.000 marines espaciales. Cierto es que los ultramarines salvaron el día más de una vez, por ejemplo, cuando lucharon al lado de los perros de guerra en una campaña contra una extraña raza que casi había decimado por completo a una flota expedicionaria de la décimo segunda. Allí, en aquel sistema se encontraron una vez más con los senos que les habían ocasionado tantos problemas hacía 26 años atrás, pero esta vez no habría piedad. Luego de una campaña bastante sanguinaria, Gilman acabó personalmente con el líder de los senos y todos los demás murieron al unísono, incluidos sus esclavos. El precio a pagar fue bastante grande, pues miles de legionarios murieron. Sin embargo, los senos habían muerto y de haberlo tenido que hacer de nuevo, no habrían dudado. En los años finales del milenio 30, muchas fuerzas del imperio tomaron partido en la Gran Cruzada de Ulanor, un vasto y gigantesco asalto imperial al Imperio Orco de Urlac-Urruc. La Cruzada incluyó a 100.000 marines espaciales, 8 millones de tropas imperiales y un contingente de custodios del emperador. La Cruzada de Ulanor había marcado el punto más álgido del vasto esfuerzo de la Gran Cruzada de reunir los mundos de la humanidad. Los orcos de Ulanor representaban la concentración más larga jamás vista de pieles verdes, y derrotarlos era una obligación. Después de haberlos aniquilado, el emperador declaró que regresaría a Terra para comenzar el trabajo en el gran proyecto que consistía en abrir un portal de la telaraña Eldar para uso de la humanidad. En su lugar para comandar las fuerzas de la Gran Cruzada, dejó a Horus. Gilman aceptó esta noticia sin resentimientos, y Horus continuó buscando su consejo siempre que podía. Horus pensaba que Gilman merecía este honor más que él mismo. Antes de regresar a Terra, el emperador sugirió a Horus cambiar el nombre de su legión y llamarlo los hijos de Horus, un honor que el primarca declinó humildemente para no sentirse más que sus hermanos. El problema de todo esto fue que, el emperador, al haberse retirado a Terra y abandonar la cruzada por un propósito desconocido, ocasionó que algunos hijos guardaran resentimiento y odio en sus corazones, y más temprano que tarde, toda esa vorágine emocional terminaría por crear la herejía de Horus. Cuando el Señor de la Guerra le dio la espalda al Imperio, y firmó su alianza con los dioses de la Urdimbre, y comenzó la herejía de Horus, su primer acto fue atraer a tantas legiones a su causa como fuese posible. Horus ordenó a Gilman a liderar una fuerza expedicionaria al mundo de Kalt, en el sistema Veridian, en el Reino de Ultramar, para preparar una campaña en la Franja Este de la Galaxia, donde Horus había aclamado que un Wack Orko estaba reuniéndose. Horus esperaba que los Ultramarines llegaran y se unieran a los portadores de la palabra. Lo que Gilman y los Ultramarines no sabían es que la 17ª Legión hacía mucho que había abandonado la luz del Emperador, y su primarca había abrazado al caos y las órdenes de Horus. Los portadores de la palabra y los Ultramarines eran legiones rivales, por el conflicto que había ocurrido hacía décadas en la ciudad de Monarquía, donde, según los portadores de la palabra y su primarca Lorgar, la 13ª los había humillado abiertamente. El ataque súbito de los portadores de la palabra había decimado a la flota del primarca de los Ultramarines, y las tropas terrestres se vieron superadas en número por sus antiguos aliados, mientras la batalla de Cald erupcionaba. Los portadores de la palabra asesinaron a sus enemigos leales rápidamente, aprovechando la confusión inicial de su ataque. Los traidores se regocijaron de los terribles golpes que habían infligido al enemigo, a la legión maldita que una vez había ayudado al emperador a humillarlos en el mundo de Kur, décadas solares antes del inicio de la herejía de Horus. La nave insignia de Gilman había sobrevivido, y se las había arreglado para enviar un mensaje de ayuda a Macrash. Muchos de los Ultramarines fueron forzados a retirarse, pero lo que no sabían los legionarios traidores, es que muchos de los marines de la décimo tercera habían nacido en Cald, y lo conocían bastante bien, lo cual llevó a poder anticipar los movimientos de las legiones traidoras. Gilman y los Ultramarines hicieron toda la resistencia que pudieron mientras esperaban los refuerzos, todo esto a un coste bastante elevado. Los portadores de la palabra apuntaron todas las defensas orbitales al sol de Beridian, destruyendo las capas externas de la fotósfera y desestabilizándola, donde últimamente una cantidad de radiación dejó a la superficie de Cald inhabitable. Al mismo tiempo, los traidores habían usado la batalla que acontecía para invocar una masiva tormenta disforme que fue planeada para cortar de lleno los refuerzos que pudiese recibir Ultramar y dejarlos aislados allí. La erupción de la tormenta disforme había dejado el grueso de la legión atrapada en Cald, y ambas legiones se ensarzaron en una brutal guerra subterránea durante años. Las secuelas de Cald fueron algo que hoy en día se sigue recordando, con Cald inhabitable y al menos 119.422 marines espaciales muertos y otros 28.392 heridos. Se sabe que al menos 50.000 portadores de la palabra que llegaron a Cald más nunca se fueron, todos sacrificados en nombre de los dioses de la disformidad. Después de Cald, lo que aconteció fue la Cruzada de las Sombras. Lorgard y Angron se reunieron para lanzar la Cruzada de las Sombras a los reinos de Ultramar, donde buscaban aniquilar al menos 500 planetas y ampliar el tamaño de la Gran Tormenta disforme. La Cruzada pudo acabar con 26 mundos hasta que las flotas de los ultramarines se reunieron en Nucería, donde Angron masacraba a todos los nucerianos en búsqueda de una venganza personal. La dañada y maltrecha armada de los ultramarines apuntó sus armas a la Fidelitas Lex, la nave insignia de Lorgard, e intentaron destruir la conquistadora, la nave insignia de Angron. Pero los ultramarines luchaban una guerra hueca y sin sentido. Además, intentaron tomar acción en la superficie de Nucería, porque este ataque era algo personal. La décimo tercera había venido por venganza contra Lorgard y los portadores de la palabra. Muchas naves de los ultramarines intentaron alcanzar Nucería, arrojando cápsulas de desembarco y cañoneras, forzando el aterrizaje en caso de ser necesario. Pero la tenaz comandante de la conquistadora, Lothara Sarrin, se las puso difícil y destruyó toda la cantidad de naves que pudo. Mientras tanto, la Fidelitas Lex era ya una ruina. Su armadura estaba quebrada y sus escudos eran ya un recuerdo. Las catedrales se habían ido, todo gracias a la furia incendiaria e inmisericorde de los ultramarines. La primera cápsula de desembarco que aterrizó en Nucería estaba repleta de marines vengativos, que se bajaron con los Volters en ristre, moviéndose en perfecta coordinación y unidad. Pero los devoradores de mundo les esperaban. Aquellos Berserkers, que no se habían vuelto totalmente locos por los clavos del carnicero, entendieron que estos no eran los guerreros pristinos de armadura azul cobalto que alguna vez se habían enfrentado. Estos legionarios llevaban armaduras agrietadas, aún aruñadas por las ardientes batallas en Kalt. Estos eran veteranos que se habían quemado con una fría intensidad para llevar la venganza en sus corazones. Mientras tanto, el semidios de oro y azul finalmente encontró el objetivo de su obsesión entre el rugido y el clamor de la batalla. Gilman confrontó a Lorgar. Cuando se encontraron no hubo discursos melodramáticos ni de venganza. Ambos primarcas lucharon sin prestar atención a sus guerreros. Sus movimientos se veían casi como un desenfoque debido a la rapidez. Nadie había imaginado que los héroes de aquella época lucharían entre sí mismos. Robote confrontó a Lorgar por lo que le había hecho a tantos mundos. Uno de los puños de Gilman dio de lleno en el esternón de Lorgar y éste lo alejó con un golpe de telequinesis. Y lo que siguió fue un golpe de Lorgar con el crocius a la cabeza de Gilman. Pero siguieron combatiendo, casi poseídos. Mientras ambos semidioses luchaban e ignoraban toda la masacre de los alrededores, Angron apareció y comenzó a masacrar a los guerreros de azul cobalto. En el pecho, Angron llevaba las calaveras de sus antiguos camaradas caídos. Angron entonces atacó a Gilman con furia asesina, mientras que Lorgar quedó perplejo ante eso. Gilman retrocedió al huracán de golpes de Angron y a la furia de Lorgar. Gilman lanzó un golpe y rompió una de las calaveras de los antiguos camaradas de Angron. En ese momento, el ángel rojo arrojó un grito que desafiaba todo lo mortal. El grito era el de un demonio angustiado. Lorgar entendió que el momento había llegado. Angron estaba ascendiendo a la demonicidad. Lorgar vio la expresión de disgusto y asco de su hermano, mientras este miraba la metamorfosis de Angron. La décimo tercera siguió luchando hasta que se retiraron, dejando el mundo de nucería a su suerte. La campaña contra ambas legiones estaba terminada, por los momentos. Los ultramarines y Gilman escaparon de nucería, intentando entender en qué se habían convertido ambas legiones gracias a la corrupción del caos. En lo que sería el asedio de Terra, los ultramarines no estuvieron presentes sino hasta ya el final. En la órbita de Terra, Horus y sus aliados recibieron la terrible noticia de que los ultramarines, los ángeles oscuros y los lobos espaciales estaban a tan solo horas de poder reforzar al emperador y los leales. Lo que pasó con Horus después sigue siendo disputado hasta el día de hoy. Algunos dicen que se arrepintió al final, otros que era un último reto al emperador. Cierto es que desactivó los escudos de vacío de su nave. Fuese como fuese, una compañía de puños imperiales, Sanguinius y el emperador subieron a la nave y le asesinaron, terminando la herejía de Horus. El emperador fue mortalmente herido y fue sentado en el trono dorado, dejando un gran vacío de poder en el imperio. La décimo tercera solo encontró que la herejía había terminado y que Terra y el imperio estaban en ruinas. Los ultramarines se negaron a que el imperio cayera y se dispersaron por toda la galaxia para retomar lo que Horus había reclamado. Después de todo aquel desastre, Gilman creó el Códex Astartes que dividiría a las legiones en agrupaciones más pequeñas llamadas Capítulos, para que nunca tanto poder cayera sobre un hombre jamás. En Escador, Gilman seguía sirviendo a su capítulo de ultramarines después de la herejía de Horus. En aquel planeta, el primarca de la Legión Alfa, conocido como Alfarius, fue tomado por sorpresa por Gilman en su propio juego y lideró un ataque a la base de la Legión Traidora. En el combate que siguió, los ultramarines lucharon sin clemencia contra los legionarios Alfa y el propio Gilman asesinó a Alfarius. La venganza de la Legión Alfa fue brutal, pues en vez de retirarse, destruyeron a casi todo el capítulo de los ultramarines y fueron echados del planeta. Todo terminaría para Gilman en Tesala, en el año 121 del milenio 31, durante la gran limpieza. Los ultramarines y seis capítulos sucesores fueron a cazar al primarca Fulgrim de los hijos del emperador, pero estos fueron emboscados por el sinuoso primarca del caos. Gilman reunió un pequeño grupo de exterminio y se teletransportó a la nave de los hijos del emperador. Allí vio la corrupción del caos por toda la nave y Fulgrim intentó convencerlo de que se le uniera. Obviamente, Gilman se rehusó y tuvieron un combate donde solo había un claro ganador. Mientras los astartes de los ultramarines lucharon valientemente, el primarca fue herido en el cuello con una espada envenenada. Diez milenios después de haber perdido a su primarca, el reino de ultramar se ha defendido y mantenido contra todo tipo de invasores. Los ultramarines se han probado a sí mismos contra los orcos, los taus, los perdidos y los condenados y los enigmáticos necrones. Pero aún quedaba una amenaza a la que enfrentarse. La amenaza tiránida en el milenio 41. Marnius Calgar, el señor del capítulo de los ultramarines, preparó sus defensas y docenas de gigantescas naves de batalla arribaron para fortalecer ultramar. Para cuando los tiránidos llegaron, lo hicieron en naves gigantescas que comenzaron a arrojar esporas por toda la superficie del planeta. Cuando la batalla estaba en su punto más álgido, se creía que los remanentes de la primera compañía aún seguían con vida, aunque todo contacto con ellos se había perdido. Para tristeza de todos, la primera compañía de los ultramarines había sido aniquilada hasta el último hombre. La batalla por Macrash sigue siendo tanto un motivo de lamento así como de orgullo para la décimo tercera. Cuando Cadia cayó en la última cruzada negra, un enigmático personaje se apareció ante Marnius Calgar. Un tecno sacerdote llamado Belisarius Cole clamó que había conocido a Gilman en la época de la herejía de Horus. Cole explicó que el primarca le había dado la misión de encontrar una manera de curar primarcas incluso si habían sido heridos de muerte. Tras un extenso debate, a Cole se le permitió entrar junto con los Sinari y los ritos de recuperación comenzaron para traer de vuelta a la vida al primarca. En la actualidad, los ultramarines son el único capítulo leal que tiene a su primarca acompañándolos. Lideran la cruzada Indómitus por toda la galaxia después de que ésta haya sido partida en dos por una gran tormenta disforme llamada la Gran Fisura. Y a pesar de todo, los ultramarines no han fallado jamás a su sagrado deber para con el imperio, su primarca y el emperador. Su labor siempre ha sido y será defender el reino del maestro de la humanidad. Si el video sobre la decimotercera legión de marines espaciales fue del agrado de ustedes, amigos míos, no olviden suscribirse, comentar y sobre todo, compartirlo con sus amigos y activar la campanita. Eso me ayudaría muchísimo. Esto fue El Rincón de Marco y espero que nos veamos en la próxima ocasión. ¡Chao! 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 ¡Chao!